El Instituto Profesional Vertical, conjuntamente con Fundación Vertical, dictará el diplomado en turismo y naturaleza del programa Rutas Cordilleranas. Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de la ilustre Municipalidad de San Clemente y el auspicio de la empresa Colbún. En la ciudad de Maulina, Claudio Lucero, con una charla centrada en la búsqueda de desafíos, le dio la apertura al programa y la bienvenida a los estudiantes de cuarto medio de la carrera técnico en turismo del Liceo Entre Ríos, quienes serán los beneficiarios de esta iniciativa. La actividad, desarrollada en el Teatro Municipal de San Clemente, contó con la participación del alcalde de la comuna, Juan Rojas Vergara, quien destacó el aporte de este diplomado en la formación valórica en los jóvenes profesionales de la comuna. Por lo tanto, muy contento por lo que estamos trabajando, realizando el trabajo con Colbún, por algo tan importante que son nuestros alumnos. La idea es que los alumnos se atrevan, el mensaje que nos da Lucero, es atreverse, atreverse y atreverse, que los fracasos son parte del triunfo. Para poder triunfar también hay que caerse. Junto con trabajar las habilidades técnicas propias de la actividad turística, la formación de vertical se centrará fuertemente en los aspectos valóricos, tema que fue destacado por el subgerente del área de responsabilidad social empresarial de Colbún, Pablo Narváez. Claudio Lucero lo decía muy bien, hoy día la técnica o todo el conocimiento, más que nada, intelectual, no logra cuajar o no logra los resultados si no va acompañado de los temas sociales, que hacen la diferencia. Y estos niños yo creo que tienen hoy día la oportunidad de aprender de esas habilidades sociales, que van a marcar la diferencia en su desarrollo profesional, sea en el turismo, sea con su emprendimiento, sea con lo que sea. Entonces, la verdad que yo creo que, al menos como empresa, tenemos todas las fichas puestas en que esto va a ser una muy buena oportunidad para la gente acá de San Clemente. Es increíble en realidad, o lo fue para mí al menos darme cuenta, que cuando recién empezamos las clases con los chiquillos, la mayoría de ellos ni siquiera conocían los pueblos que estaban en los alrededores. Entonces, hoy en día, darnos cuenta que vamos a poder hacer actividades que los van a acercar a ellos al entorno donde probablemente el día de mañana se van a desempeñar. Entonces, es algo que yo creo que no tiene precio. Lo que está pasando ahora en realidad es valiosísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!